Tim, tiratatim, tiratatitotitum, taratitum, tim, tiratatitum, tiratatatatatá, tiratatitotitum, tiratitotatá. Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres, y viceversa, el día de hoy volvemos a un nuevo directito y en esta ocasión, y después de mucho tiempo, estamos en Hello Neighbor 2, la versión completa. Tengo un pequeño problema, os voy a contar qué ha sucedido, es decir, yo jugué a Hello Neighbor, ya os acordáis, a lo que viene siendo la beta. Y lo trajimos al canal, hemos jugado a Hello Neighbor 1, las alfas, las betas, el juego completo del 1, y luego salió la beta del 2, no sé si jugamos a alguna alfa, y lo que es el juego completo nunca lo llegué a traer al canal. Y hoy justo, ni Fargan ni Willy podían hacer directo, y me he dicho, oye, ¿qué es lo que tenía por ahí yo pendiente? Y efectivamente, una de las cosas que teníamos pendientes, pues era este querido Hello Neighbor, ¿vale? Entonces, tengo un pequeño problema, y os lo voy a comentar, que es el siguiente. Solo me deja continuar partida, porque antes de he dado, como a... Sabéis que antes de comenzar un directo o lo que sea, intento sincronizar los audios para que se escuche bien. Bueno, pues mejor os lo enseño y listo. Tengo un problema que no sé cómo empezar partida, y no sé si se me ha quedado como la partida guardada de la beta, por extraño que parezca. Vale, así que vamos a comentar, bueno, voy a enseñar cuál es mi problema, y a ver si me dais alguna solución, ¿vale? Un momentito, cambiamos de pantalla para que se me vea el juego, a ver... ¡Paco, por favor! Ahí estamos, ¡Paco! ¡De prisa! Vale, solo me he dado la opción, chicos, de continuar. Esto doy por hecho que es el juego completo, porque no me pone aquí beta ni nada. ¿Os acordáis que cuando estaba la beta, pues te ponía ahí abajo a la izquierda, beta, ¿no? No me sale. Entonces tengo aquí un problema, y es que... No sé cómo va esto, tío. Es decir, complementos... ¿Lo veis? Luego hay como DLCs que tampoco hemos jugado, pero le doy a continuar. Es que no me deja iniciar una nueva partida. Vuelve a descargarlo. No, si lo he descargado de nuevo. ¿Lo veis? Aparezco aquí... Con esto, y solo tengo esto. O sea, es en plan, he visto la cinemática... Y he llegado hasta aquí. Se escucha bien y todo, pero claro, está la movida de que... Me gustaría empezar de cero. Y no sé cómo empezar de cero. Alguien sabe... Al menos por ver la cinemática. Ajustes y borrar datos. A salir. A ver, ajustes... Reiniciar, porque... Es verdad. Apañado. Gracias, gracias ese comentario. Vale, chicos, ahora sí que sí. Dale en continuar. Aquí está bien. Vale, pues estamos preparados. ¿De acuerdo? Ahora sí comenzamos Hello Nibur. Hacemos presentación por si acaso lo subo en modo vídeos. Porque claro, pensad que aquí, en esta ocasión, necesito vuestra ayuda. ¿Vale? Necesito vuestra ayuda. Entonces, importante. Como necesito vuestra ayuda, igual lo que sí que hago, que vamos a tardar más en resolver algunos puzzles, es subirlo luego en forma de vídeo por si alguien no puede ver el directo completo. Imagínate que el directo son dos horas y pico y alguien dice, oye, yo quiero ir al grano. Uy, vas a estrellar un cuervo. Yo quiero ir al grano y no quiero ver todo esto. Entonces, igual me hago una presentación, si nos importa. Y a partir de ahí tiramos, ¿sabes? Como si fuese un gameplay, ¿vale? Esto sería mi modo gameplay, ¿ok? Estamos listos. Me tengo que aclarar. Voy a coger una botellita de agua. Dame un segundito. Mientras podéis ir dejando un me gusta si queréis que sigamos con Hello Nibur. Tengo por aquí una botellita de agua. Sí. Ay. Perfecto. Que justo acabo de llegar de... De hacer un poquito de ejercicio. Y me muro de ser. Vale. Pues venga, chicos. Vamos para allá, ¿eh? Estamos listos. Hello Nibur 2. Juego completo. ¡Ey! Muy buenas a todos. Guapísimos. Que viejetas. 777. En un opin directo de este fantástico título. Y en el día de hoy nos encontramos en la versión completa de Hello Nibur 2. Este vídeo técnicamente es un directo. Pero voy a poner los mejores momentos para que os podáis aclarar y verlo todo en orden perfectamente. Por si os queréis completar vosotros mismos el juego. Si queréis ver los directos, os animo a que los veáis porque estarán en el canal. Pero bueno, esto va a ser un pequeño resumen que espero que votéis muy positivamente. Y que hagáis teorías junto a mí. Así que dicho esto, ahora sí. Comenzamos. Hello Nibur 2. El juego final. El juego completo. Anteriormente tuvimos betas. Tuvimos alfas. Pero ahora sí que sí. Por primera vez voy a probar esta versión 100% finalizada. Atentos. Guardamos las cositas. Estos somos nosotros. Que tenemos un parecido muy sospechoso. Al vecino. Yo siempre lo dejo caer. Hay cosas que no me cuadran. Se mueve algo en los setos. ¡Es un gatito! Míralo. Esto no recuerdo que estuviese en la beta, eh. O sí. Se está secuestrando un niño. A ver, esto es clarísimo. ¡Está secuestrando un niño! O puede que ese niño... Sí, está secuestrando un niño. Esto no es más vuelta de hoja. Lo va a poner a editar vídeos. ¡Uy! Sí, claro. Nos ha visto. Nos ha visto. Nos ponemos nerviosos. Arrancamos coche. Y nos va a dar un palazo dentro de la cara. Pues no. En el cristal. Nos vamos. ¡Ostras! Vale, si es el bicho cuervo. Escucha. Tengo mis dudas... De si esto sucedía en la beta o es diferente. ¿Ha secuestrado a ese niño? Que ese niño podría ser su hijo. Podría ser... Eh... Nuestro hermano Timmy. ¿Quién sabe? Bueno, pues aparecemos aquí. Y esto sí que era... Igualito. Que la versión que... Que pudimos probar anteriormente. Activamos. No tiene mayor misterio. Perfecto. Bueno, esto... Es como que te enseñan un poco... El sistema de engranajes... Que tienes que... Hacer ahí como puzzle. Vale. Es muy sencillo. Una llavecita. Llavecita que se abre con esto. Perfecto. Somos genios. El IQ. El IQ. Vale, de momento... Me doy por satisfecho. Porque toda esta parte... Es la típica. Que la haces bien. Y te sientes a gusto. Vale. Necesitamos la azul y la verde. La verde está. La azul. Cristalitos. Oh. Palanca. Tap para abrir el inventario. Perfecto. Me están enseñando los conceptos básicos. Hace muchísimo tiempo que no juego. Tiene que haber algo que podamos coger para lanzar. Tal vez esta regadera... No. ¿Los cristales se pueden pillar? Ah, no. Mira. Esto sí. Oh. Un pedrolo. Ahora sí. Pum. Vale. Un pedrolo. Ahora sí. Y... ¡Bum! Lo reventamos. Y con la palanca... Pulsa Q para... Ah, vale. Para ocultar objeto. Abrimos. Ah, faltaba también esta pieza. La colocamos. Y ahora nos falta el azul. Dios mío. 200.000 de IQ. Cojo la piedra. ¿Y para qué? No sé. Siempre es bueno. Ay, ¿no lo puedo lanzar? ¿Sea posible? Ahora sí. Ah, bueno. Hackeado. Abierto. Control. Nah. Dios mío, el IQ. Estamos a otro nivel. Vale. Subimos. Perfecto. Lobo Nocturno está subiendo al segundo piso. Y va a echar un pequeño vistazo. ¿Cómo la maderita cruje? Me lo llevo. Bueno, pues tenemos todas las piezas. A ver. Y lo colocamos. ¿Podemos activar esto ya? ¡Ya, Dios! Somos genios, ¿eh? Aquí venía el cuervo, si no me equivoco. ¿Os acordáis que venía como un hombre cuervo? ¿Cuál es el vecino? Guau, chaval. Tengo. Ay, que se lleva la cámara con las pruebas. Y está viendo que somos de la prensa. Somos periodistas. Vale. ¿Esto es diferente también? ¿Puede ser? Han cambiado varias cosas, ¿eh? Esto es como los viejos, tío. ¡Ey! ¿Estoy yo viejo? Ah, no, no. Me duele la cabeza. ¿Quién me ha traído hasta aquí? He ahí la duda. Porque fijaos que estamos como... En nuestra base de operaciones, como quien dice. Con varias cámaras colocadas. Por todo el pueblo. Pero, claro. ¿Quién nos ha traído hasta aquí? ¿Y quién? ¡Ey! Antes tenía yo un turbante en la cabeza. Unas vendas. En este caso no es turbante, sino unas vendas. Por el dolor de cabeza. ¿Quién lo ha hecho? ¿Ha sido el vecino? ¡Tal vez el vecino sea más bueno! De lo que esperamos. Vale. Esto eran cámaras que se podían colocar. No me acuerdo cómo funcionaba esto. Ah, bueno. Esta concretamente... Vaya. Esta concretamente no era una cámara que se colocase, sino que esta podía... Tú haces... A ver, a ver. Mejita, por favor. ¿Estamos bobos o qué me pasa en el canal? A ver. Cambiamos. Tiramos esto. Y ahora con esto... ¿Cómo activo esto, tío? ¿Se lo ha puesto ya? A la E. A la... Al clic izquierdo. Ok. Y con esto podemos manejarlo. Pero... También te digo, no sé... Ah, se sube con el shift. Tú, qué cosa más extraña. Y podemos ver dónde nos encontramos. Estamos como en nuestra... Esta es nuestra casa. Nuestra base de operaciones. ¿Vale? Nada, maravilloso. ¿Y cómo bajo la cámara? Al control, imagino. Exacto. Vale, pues de momento... Ah, qué... Oh, oh, oh. ¿Habéis visto esto? Esto es nuevo. Con esto podemos sujetar cosas. Esto seguramente nos sirva... Para en algún momento... ¡Opale! Pillar algo. No me podré coger a mí mismo. Ha sonado mal para Latinoamérica, pero... No, no puedo. Vale. Clic izquierdo. Y... ¡Opale! Me lo llevo. Vale, lo vamos a dejar en casa. Porque a priori... Creo que no va a ser necesario... Usar esto. Vale, esto siempre te lo ponían... Como para que vieses el pueblo y tal. Aunque imagi... Aunque imagino que en un futuro... Tendrá cierta utilidad. Lo dejamos aquí. Inventario vacío. Quitando la palanca esta para abrir. Y por aquí tampoco tenemos más información. Ya sabéis que en este juego... Es decir, no es que vaya súper deprisa, tal. Me gusta ir mirando todo y... Haciendo teorías. Y esta vez en directo y a vuestro lado. Es decir, vosotros me podéis dar vuestras propias teorías. Tenemos que encontrar... ¿Dónde está la casa del vecino? Y también ver lo que ha cambiado el vecindario. Porque todo esto... De hecho, esta parte concretamente no estaba antes. ¿Esto qué leches es? Esto no estaba, eh. Cuando yo jugué... En la beta... No estaba esto. Y no sé qué leches es, pero... Ya me está pillando subiendo. ¡El gurú del parkour! Mira, 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 mira. La puerta no se puede abrir, pero se puede continuar por aquí. Se puede continuar por aquí. Y aquí hay algo. ¿Qué es esto? Me cago en la leche. Que se me ha caído. ¡Espera! ¡No! Soy tontísimo. Hay daño por caída. Eh... ¡Oh! Vale, ahí tenemos la casa... La casa del vecino. ¿Qué acabo de pillar? ¿Y qué se me acaba de caer? A ver. ¿Y no se te ha caído, Vegetta? Lo has tirado. Está aquí. Justo donde lo dejé. ¿Qué es esto? No sé qué es. Lo vamos a guardar en casa. Lo guardamos aquí y ya está. ¿Qué leches es esto? Es algo extraño, eh. Parece un cromo, pero vete tú a saber. ¿Para qué leches es? Bueno, pues hemos encontrado tontamente... ¡Oh! Allí te tenías que subir para conseguir algo. Me acuerdo. Esto sí que es igual. De hecho, la casa donde está el policía... Mira los cuervos. Los cuervos saben algo. De acuerdo. Hasta el momento... Hemos sido pillados por el vecino. Hemos aparecido en nuestra casa, comillas, comillas. Con un montón de cámaras del pueblo. Y estamos investigando el posible secuestro de un niño. Que tal vez sea el hijo del vecino. Estas son mis conjeturas hasta el momento. Haced las vuestras. Dos gnomos. Vale. Entramos en la casa. Esta es la casa donde va a haber... Mira, ahí está el policía. Si paso por detrás... ¿Me ve? Soy un genio de... Soy un maestro. Soy un maestro. Vale. No puedo abrir esto. Cuantas más puertas abramos... Más fácil luego acceder por otros sitios. Detrás del plato hay algo. Un cuatro. Vale. Hay que... Hay que quedarse con esas piezas. ¿Dónde se colocan? ¡Oh! Aquí había que colocar muñecos, ¿eh? Buah, genial. Perfecto. Me llaman. Memoriajeta. También te digo que no me acuerdo para qué eran los números, ¿eh? Es decir... Te digo lo bueno y te digo lo malo. ¿En el váter hay algo? ¡Oh! ¡Otro número! ¡Otro número! Vale. Está cerrando. El policía se ha quedado fuera. ¿Por qué? Porque somos maestros. Dos números. ¿Significado de los números? Ni idea. Estoy intentando no esprintar para no hacer ruido. ¡Ah! Vale. Tenemos que abrir los candados. O esta puerta pequeña. Vale, no me deja. Los candados, entonces. ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidado con el poli. Vale. Subimos. No subimos. Tijeras. Necesito más tijeras para subir por ahí. Está guay. Antes no te ponía lo que se necesitaba. ¡Código! El código da Vinci. El 8. Claro, sí. ¿Y dónde está el número del código? Vale, tenemos como... 9, 8... 4. 9, 8, 4. Igual el código es 9. Claro, las variables son... Que flipas, ¿no? No, no es el tío. ¿Yifra? ¿Y 2? Es que no sé cuántos números son. Nada, nada. O se está aquí todo el día. Vale. Tenemos 3... Vamos a ver, pensemos. El 1. Te cagas. Miremos más pistas. ¿Cuál es el código? No es el código, ¿vale? No es el código. Pero... Necesitamos encontrar algo que nos diga el código. Imagino, ¿no? 1... 2... 2... 4... Me estoy inventando que flipas, ¿no? 1... 1... 2... 2... 4... 1... 1... 1... Pues nada, nada. Eso es por... Tiene que haber alguna pista... Que nos diga... O las piezas. 1... 8... ¿Las piezas se colocan en orden? ¿O es según los cojas? 1... 8... 9... 4... 4... 9... 8... 1... Los colores. Los colores. Esa ha sido buena pista. Digo, lo he descubierto yo solo. Digo, Vegetta. Lo he descubierto yo solo. Soy un genio. De acuerdo. Para el modo edición. Creo que después de toda mi inteligencia... Aquí corte. Después de estar echando un pequeño vistazo... Y usar mi increíble inteligencia... He llegado a la conclusión... De que posiblemente estos colores... Tengan algo que ver con... El código. Si tenemos las siguientes piezas... Si tenemos las siguientes piezas... Con un número asignado a un color... Es posible que... Los banderines de colores... Sean la clave. Rojo. Que te cojo. 1... 1... Azul. 9... Atentos. 8... Perfecto. Y 4... Lo averigüe yo solo... Sin ningún tipo de ayuda. Soy un auténtico genio. Así. Como lo escucháis. Dejamos aquí esto. Oh, mira que han colocado. Toma ya. Y me llevo la llave. Que fácil. De hecho... Como de momento no sé para qué es esto... Acordaos donde lo dejamos. ¿Vale? Eh... Pequeño truquito. Diría esto lo has inventado. Ahora mismo. Acordaos, eh. Por si acaso necesitamos eso... Que no sepa qué leches es. Vale, perfecto. Estos son las maravillas... Las maravillas de editar un vídeo. O sea, que nunca se sabe... Si de verdad he hecho las cosas... Como digo. Pero podéis ver los directos... Para comprobar como he llegado a la conclusión... De que tal vez sean los banderines. Me lo ha dicho la gente. Vale. Oiga. ¡Se ha posible! Si no se cerra una puerta... Pues imagínate para averiguar eso... Eh... Ok. Listo. Y ahora tengo la llave... Del primer candado. ¿No es donde está el guardia? Nah. Así soy. Vale. Digamos que tenemos que abrir todos los candados. Tenemos la muñeca. Sabemos que necesitamos unas tijeras. No podemos abrir estos armarios. Creo recordar... Que en la fase anterior... Que jugamos... Si que se podían abrir los armarios. Lo cual lo ha simplificado un poco el juego. A lo mejor para que no haya tantas cosas. Puede ser, eh. No tengo ni idea. Vale. Entonces... Eh... Oh. Wow. 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 Los cuadros. Los cuadros me dan interacción. Estos no. Vale. Y detrás del cuadro hay un código. Los siguientes misterios actualmente que tenemos son... Necesitamos los muñecos. Necesitamos el código que hay tras un cuadro. Y necesitamos una tijera. Ahora mismo esos son todos los acertijos. Si no me equivoco, así es. Vale. Aquí no parece haber nada más. No. Lo bonito que era. Vale. Nos vamos. Nos va... ¡Oh! ¡Qué mamá! ¡Sumamia! ¡Qué casualidad, tú! Que vaya a abrir la puerta y hayamos coincidido los dos abriendo la puerta. Esto es otro nivel, Maribel. Vale. Hasta aquí todo bien. El coche de policía tenía algo, eh. Me acuerdo. En el maletero a lo mejor. Me lo he inventado. No tenía nada. O igual en el capó. Nah. No tenía nada. Vale, chicos. Esa casa... Esa casa paramos. Paramos los... Paramos lo que vienen siendo los misterios. Tenemos el código. Tenemos los muñecos que faltan. Y unas tijeras a las cuales... Bueno, con la cual, perdón, nos permitirá subir al segundo piso. Entonces... Hay que buscar la tijera. No se puede abrir. Vamos a subir ahí arriba. Que no sé qué leches había. Que me acuerdo que había una tontería aquí arriba. Pero no sé el qué. Igual está la tijera. Es que no me suena. Ahí están las escaleras. Un parkour. Vale. Por ahí veo... ¡Eh! Otro nido. Otro nido como el de antes. Tú. Acordaos que antes hemos conseguido... Un nido con una tarjetita que hemos guardado en la caja fuerte. Vale. Según yo... Que me estoy inventando la mitad de las cosas. Espérate, espérate. Y ahí también se puede subir. La pregunta es... ¿Puedo saltar de ahí, ahí, de allí, allí? ¿O es más lógico de ahí... Ah, es más lógico de ahí, ahí. ¿Qué son esos nidos? Esto sí que es un misterio. Aparte, ya sabéis que en el juego... Independientemente de que haya... Una... Un camino... Para pasarse el juego... Suele haber muchos otros misterios... Que vas a ir averiguando poco a poco. Vale. Subimos por esta zona. Me estoy inventando el camino... Pero me está encantando porque hay muchas cositas... Que son completamente distintas... Y las vamos a ir aprendiendo. Una maceta. Parkour. Parkour. Madre mía, si un máquina de... ¡Eh! Espérate. A ver, estos nidos... No estaban, no estaban. Me estoy poniendo nervioso. A ver, parkour. Es que el juego tampoco es que sea... No pongan nerviositos. Que más nervioso me pongo yo. ¿Se ha posible? ¡Sí he subido antes! ¡Opa! Vale. De aquí... ¿Cómo lo he hecho antes? Maceta. Aquí. Vale. Vale. Tengo que subirme aquí. Fíjate tú. De aquí... A la maceta. De la maceta... A esta esquina. De aquí... Y pulsar rápido. Vale. Me subo a esto. Y voy a ver si puedo saltar aquí. ¡Opale! Vale. Y de aquí estoy más cerca... Cuidado, eh. No es fácil. Esto no es moco de pavo. Tengo otra opción. Que es subirme aquí. Subirme aquí. El gurú del parkour. ¡Op! ¡Ay! ¡Ah! Cuidado, eh. La cosa no es fácil. ¡Opa! ¡Op! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Usa el dron, Vegetta! Esa es buena. Me voy a dejar en casa el dron. Entonces, a ver. Soy el gurú del parkour. ¿Sabes? Te están diciendo al gurú del parkour... Que no haga parkour. Es como decirle... A un niño... No hagas algo. Es una banderilla, tú. Es una banderilla. Usaremos... Creo que igual no se puede. Hay que usar eso, eh. Pero el gurú del parkour... Piensa de verdad... Que podría haber hecho aquí el... El truco del almendruco. Vale. Acordaos... De esta zona. Lo voy a volver a intentar... Una última vez, eh. Aquí es un punto más bajo. Y si me subo aquí arriba... No me deja. Vale. El gurú del parkour acaba de llegar a la conclusión de que... ¡Ah! El gurú del parkour acaba de encontrar el camino. ¡Ja! Un genio. Vegetta usa el dron. ¿Qué? ¿El camino fácil? ¿Qué? ¿Somos parguelitas? ¿Sois unos novatitos? ¿Vosotros sabéis quién soy yo? El amo de Hello Neighbor. Algunos me llaman Hello Neighbor Jetta. Vaya. Me he caído. Espérate. Aquí se corta esta parte, ¿sabes? Entonces se dice... Chicos, ya sé cómo subir. Atentos. Os tenéis que poner encima la maceta. Así es como quedó como un pro. Vienes aquí. Te subes. Se necesita mucha pericia y ser un auténtico mago del parkour. Vienes aquí. Vienes aquí. Y os mantenéis quietos. Y ahora... Os dejáis caer. ¡Ah! Es algo personal. Es algo... Sabría que llegaría este momento. Sabría que llegaría este momento. Esto generalmente no se suele ver, ¿eh? Cuando... Cuando entro en modo edición. ¡Ja! Solo veis la parte buena. Volvemos a intentar. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es algo personal ya. Esto es algo personal. Estamos haciendo muy bien. Tenemos el camino... A ver, tenemos más o menos el camino ya determinado. ¿De acuerdo? Tenemos que venir por aquí. No sé qué le pasa al personaje que se ha quedado ahora. Es que... Es que... Además, ¿sabéis cómo interactúa este juego? Vale. Nos subimos a esta maceta. De esta maceta saltamos aquí. De aquí saltamos aquí. De aquí saltamos aquí. De aquí saltamos aquí. No me dejan, no me... ¡Uy! ¡Se salto! ¡La leche! ¡Se salto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡No pasa nada! ¡Gracias a los nuevos miembros! ¡Gracias a los nuevos miembros! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Paciencia! Vale. Y una vez subimos ahí, doy por hecho que... A ver si no voy a poder... Llego ahí y no pasa nada. ¿Sabes? Que esto es muy de este juego. Que llegas ahí y te comen los mocos. Llegas ahí y no hay nada. Pero ya esto... ¿No os da la sensación de que ya es algo personal? ¿No? En el momento que sucede esto... Tú te empiezas a cabrear. Esto es horrible hacerlo en directo. Y sin saltar, Vegetta. Lo voy a intentar sin saltar. Vale, lo voy a intentar sin saltar. ¿Veis? Aquí se queda como pilló el personaje. Y hay que ponerse de pie. Vale, subimos. Volvimos a los mocetitos. Vale. Vale. Uf. Vale. Y sin saltar. Aquí sí que hay que saltar. Vale. Subimos por aquí. Y lo tenemos. ¿Qué es esto? Pues una cinta. Una cinta de radiocasete. Y lo otro también era una cinta de radiocasete. Desplazamiento. Desplazamiento. Soy un genio, chavales. Soy un bendito genio. Lo hemos hecho, sí. Usa lo otro. Ah, ostras, ¿tú? ¿Y esto? Vale. Vamos a ir por partes. Necesitamos escuchar el casete. Tenemos la cinta. Que la voy a guardar en la caja fuerte. Para tener todo como bien colocado en un sitio. ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah! ¡Su madre! Que susto me ha dado, tío. De verdad. Mira, aquí es casual. Y parece que me está escuchando, colega. Parece que me está escuchando. ¿Qué hacéis, guardia? Se va. No. No me has visto, nene. Oh, su madre. Me ha visto, me ha visto. No, aquí sí me ha visto. Vale. Mira, van gnomos. Igual los gnomos tienen algo que ver, eh. Cuidado. A ver, señor guardia. Aquí está el sótano, eh. Del vecino. Cuidado con el sótano del vecino. Eh, por aquí puedo subir. ¿Qué leches? Hackeado. Segundo piso y sin usar las tijeras. ¿Esto se podrá quitar con esto? No, no me deja. Tampoco se puede abrir. Parkour. Ja. Parkour. Ja. Parkour. Ja. Estamos donde antes. Vale. ¡Ostras! Todo por querer meter la cinta ahí. No tiene ningún sentido querer meter. De hecho, no voy a meter la cinta ahí. ¿Qué tontería? Voy a sacar lo otro. Voy a sacar lo otro. Y me lo voy a llevar a un sitio seguro. A mi base, concretamente. Tomar por ser. Hombre cobarde no conquista mujer bonita. Venga, tronco. Mira que hay sitios. De tu cara. Me piro. Vale. Lo tenemos. Volvemos a nuestra casa. Ya está. Nah, soy un genio. Venimos aquí. Ahora sí. Vamos a dejar las cositas en casita. Si es que ¿para qué lo dejo ahí? Es que a veces me complico yo solo la vida. Bueno, esto no sé para qué es, pero lo hemos conseguido en un nido. Por tanto, ¿dónde lo puedo guardar esto? Es que no hay una zona. Lo guardo aquí. Vale. Y la cinta aquí. Acordaos. Encima de la mesa tenemos las cosas. Sigamos pues. Nah. Lo estamos haciendo que te cagas. Ok. Hemos descubierto. Porque en ese nido ya no había nada más. Es decir. La cinta. La cinta y un sobre. Y hay otro nido al que no hemos podido acceder. Acordaos. ¿Qué es este de aquí? Ahí hay un nido, pero creo que tengo que saltar. Ahí justo hay un nido. Pero me da la sensación de tener que saltar desde aquí hasta ahí. Vale. Entonces, para subir ahí. He visto antes esto. Boing. 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 Casi. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Su. Oye. ¿Son cerillas, Vegetta? No sé si son cerillas. Es que no me he puesto a pensar que son. Me duele la muñeca. Últimamente tengo un dolor de muñeca. Es que me duele todo. ¿Os acordáis del dolor de la ingle? Que os dije. Me molesta la ingle. Bueno. La parte interna de la pierna, digamos. Me sigue molestando. Estoy. Tengo que ir. Tengo que volver al médico. A ver si me hacen más pruebas. No sé qué es. No sé si es que tengo algún tendón ahí roto. No sé. Que no me molesta para andar. Qué bonito. Vale. Tenemos puzle. Habemos puzlums. Se necesita introducir algo aquí. Chuchu. La vida. ¿Esto para qué es? ¿Esto es para observar? ¿Qué? Oh, y la leche. Perfecto. Cago en la leche. A ver. Oh, y hackeado. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Amigo mío. Dios. El sonidito de los pollos. De acuerdo. La espada. Tenemos que colocarlo igual. Puede ser, ¿no? La espada así. Bueno. Menuda sacada aquí. Escucha. Aquí sí. Aplausos en el público. No veo los aplausos en el chat. Ah, ¿se puede abrir la puerta? No veo aplausos en el chat porque aquí creo que no hay que tener más suerte en lo que quiera de juego. Sí, pero es verdad que este puzzle ya estaba. Esto se coloca aquí. Y cambiamos la dirección del tren. ¿Para acá? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sé. Ah, que aquí están las tijeras, tú. Entonces el tren pasa por aquí. Bueno, a ver. Las tijeras técnicamente. Esto es un poquito falso. Las podría pillar desde esta zona. Ah, el maestro. Soy el maestro. Soy el maestro del Hello Neighbor. Si es que de verdad. Tenemos tijeras. Así es que... Tutoriales vegeta. Eh, no. Espera, espera, espera. Tutoriales... No, soy tontito. Soy tontito. Tenía que intentar tirarme... Espérate. Tutoriales vegeta. Vuelvo a tener que subir un momentito. Boom. Boom. Listo. Vale. Tutoriales vegetini. Venimos por aquí. Ah, que si puede... Vale. Bueno, en fin. No quería ir por aquí. Es decir, lo que quería yo es... Saltar hasta allí. Oh, espérate. Espérate a ver si puedo. Esa es. Oh, qué bonita esta zona. Qué bonita esta zona. No se puede interactuar con nada. Me he quedado pillado. Ahí estamos. Vale. El gurú del parkour. Tiene que dar un salto. Espectacular. Me caí. Vale. Tenemos las cosas. Tenemos las cosas. Y tenemos la escalera bajada. Bien. A ver, igual no hay que dar tanto salto. Y desde esta plataforma se puede hacer, eh. Realmente digo que igual me lo he flipado un poco. No, me da la sensación de que tiene que ser. Desde aquí. A no ser que sea subirme a la valla. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Otra de estas. Que no sé para qué. Pero la guardamos donde las otras. Ahí lo llevas. Consiguiendo cada uno de los objetos misteriosos. ¿Para qué servirán? Lo averiguaremos. Más adelante. Guau, ¿cómo me lo paso yo con Hello Neighbor? Es como volver a mis inicios, ¿sabes? Con mis teorías, con mis cosas. Pero de momento. La cosa poco, poca teoría puedo hacer. Estoy consiguiendo objetos que no sé exactamente para qué leches son. Pero. Los estoy colocando aquí. Esto no sé qué es. Esto tampoco sé qué es. Y esto tampoco. Pero son cosas que hemos encontrado en los nidos. Nidos de cuervos. Cuervos que están encima de la casa. Tal vez el niño tenga poderes. Como en Juego de Tronos. ¿Sabes? Nah, me lo estoy inventando todo. Ok, tengo las tijeras. Con las tijeras. Ahora volvemos al tema. Con las tijeras tenemos que cortar las cintas de la escalera. Porque me ponía la interacción. También te digo que no me he ido a más casas. Había una zona. ¿Os acordáis que había un supermercado? Espérate, antes de ir a esto. No, no era un supermercado. Una tienda de alimentación, ¿no? Que era esta de aquí. Como un restaurante. Ahí veo más parkour, ¿eh? En esa casa veo otro parkour. Este restaurante era. Está cerrado. Ah, ostras. En la beta esto estaba abierto. Ahora no lo está. Y la mansión del alcalde. Que también nos colamos. Y veíamos como dormía su señora. Por extraño que suene. Y tampoco está abierto. No. Vale, pues parece que el juego completo. Está bien porque te lo hacen de una forma un pelín más lineal. Para que sigas un camino muy concreto. Un cuervo, ¿eh? Uy, se va el cuervo. Algo he buscado aquí. Cuervo. No he buscado el cuervo aquí, ¿eh? Algo cotilleaba. ¿O no? ¿Puedo cortarlo? No. Digo, la bolsa de basura con las tijeras. ¿Qué es esto? Unas flores. Ya es por investigar todo y ponerle ese toque misterioso. Bueno, pues a ver. Tampoco hay más que hacer. Un columpio. Ah, mira el museo. O el sumeum. Que no el sukagum. Un gato. ¿Has escuchado un gato? El gato que tal vez casi atropellamos. ¿Lo habéis escuchado? O ha sido en mi casa. Espérate, que ahora sí que tengo mi duro. ¿Ha sido la gata de aquí? ¿O ha sido el juego? Ahora me habéis pillado. Parece que esta casa sí que tiene algo dentro, ¿eh? ¿Igual se abre más adelante? ¿Puede ser? Y el museo, imagino, que tampoco se puede acceder. Con las tijeras para todos los lados. Esto es lo típico que tu madre te dice. No juegues con las tijeras. La llevo siempre encima. Vale, no puedo entrar. El museo está... Está bloqueado, tío. Fijaos que técnicamente sí que tendríamos acceso, pero debe ser que... El juego nos está diciendo. Este no es el camino ahora mismo. Doy por hecho que si jugamos a la beta y está diseñado por dentro del museo, más adelante podremos acceder a él. Al igual que la casa del alcalde, imagino que esto tal vez se abre. Vale, esto ha cambiado todo. Entonces son cosillas que vamos a ir poco a poco. Volvemos a la casa del... Fíjate que ahí veo agua. Aquí hay que hacer un puzzle. Aquí sí que hay que hacer un puzzle. Una bicicleta, agua, agua, panza, panza. Por aquí se puede subir. Agua, agua. No mo con agua. Se sube hasta ahí. Me está inventando todo. Ahí veo otra cosa de nidos. Vale, el camino es este. Espérate. Nada, es increíble. Lo encuentro todo, ¿eh, macho? Vale. Subimos. ¿Es la misma casa? ¿Es la misma casa de antes? Pero hay un camino ahí abajo. Es decir, disculpadme, pero creo que tengo que volver a hacer este increíble parkour que tanto me gusta. Su madre, casi me caigo. Vamos a ver. ¿Lo habéis visto tal y como lo he visto yo? ¿Sabéis qué es lo peor? Que capaz de esto no ser... A ver, para algo es. Lo que no sé es para qué. Y eso me inquieta. Porque en este juego, perfectamente, luego te puedes dejar un nido y todo lo que estoy haciendo no sirve para nada. Aquí te dejas caer. Bien. Aquí saltas aquí. Y atentos porque por allí... Nos tiramos. Caemos por aquí. ¿Esto para qué es? Vale. Aquí muy posiblemente me da la sensación de necesitar como una cinta aislante. Aquí no puedo entrar. Para llegar a acceder... Es que antes he visto por aquí... ¿Dónde estaba esto? ¿Os acordáis que he visto por un lateral otro nido? Voy a intentar subir al árbol. No, no hace interacción con las ramas. Vale, vale. Pues tenemos que volver en un futuro. Acordaos. Que por ese lateral... De algún modo... Podremos llegar a ese nido. Bueno, bien. Sigamos pues. Nos centramos en nuestras cosas. Bien, 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 bien. Está bien. Trepa por las vallas blancas. ¿La valla blanca se puede trepar? ¿En tu pueblo? Bloqueadme a ese, por favor. Bloqueadme al de las vallas blancas. Bloqueadito. No lo bloqueéis. Espérate. Aguantad. Aguantad el bloqueo. Sí, ¿y ahora qué? Miremos con perspectiva. Espera, a ver si bloqueadlo. Bloqueadlo. No tiene ningún sentido lo que ha dicho. A ver, sí. Sí tiene sentido. Porque aquí me puedo subir. Me subo al gnomo. Del gnomo me asomo. Me subo al gnomo. Subimos aquí. Venimos aquí. ¿Y ahora qué? Es que por la valla blanca no se puede trepar. Eso está... Oh, sí. Espera, espera. Me hace una interacción. No se puede trepar. Bloqueadmelo. De acuerdo, conti. Ya volveremos. Porque, a ver. Esas zonas con agua. Esas zonas con agua. Tienen que tener algún tipo de sentido. ¿Vale? Ya se lo buscaremos. Ahora mismo no sé qué es. Seguramente con cinta aislante o con algo así se pueda sellar esos boquetes de agua. Y pasar algo. No me preguntes el qué porque no tengo ni idea. De momento tenemos las tijeras. ¡Bueno! Bueno. Es que me da miedo que me pille porque no sé si me pilla. Si tal vez se me reinician los objetos. O los pierdo. ¿Sabes lo que te digo? El dron vegetal. El gato. ¿El gato? Tendrá que ver el gato ahora. Nos hemos colado por la parte de atrás. Vale. Subimos. ¡Tijeras! ¡Esa es! ¡Perfecto! ¡Vean este cuadrito! ¡Ostras! Otro de estos, ¿eh? Pistas. ¡Eh! Podemos cortar esto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. ¡F-F-TUS! ¡F-F-TUS! Acordaos que todavía tenemos el código en la parte inferior, ¿eh? ¡F-TUS! No tendría mucho sentido, pero bueno. ¿Qué es esto? Tenemos que colocar algo en esta zona. Vale. Para empezar. Vamos a dejar esto abierto. Y listo. Ya nos podemos colocar... Eh, colocar no. Colar por ahí. No os coloquéis. Consejo de Vegetta. Una parte de una foto. Imagino que aquí no tiene sentido. No. Eh... Una parte de una foto. ¡Y un marco de fotos! ¡Perfecto! Necesitamos una, dos, tres... ¡Su madre! No. Me han quitado las... Me quitan los objetos. Me quitan los objetos. Me ha detenido. Me quitan los objetos. Pregunto. No me lo ha quitado. Vale, bien. Bueno, tenemos la apertura de la parte de atrás. Escuchen. ¿En qué momento me ha escuchado? Es muy extraña la... Porque las otras veces... En los otros juegos, en Hello Nibur 1... Concretamente, tú escuchas. En plan... ¡Pum, pum, 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 pum! Vale. Subimos. Tenemos esta zona de entrada. ¡Ah! Vuestro genio lo ha hecho de nuevo. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una sala oculta. Y una zona para cortar con las tijeritas. Vale. Sigamos pensando. Vamos muy bien. ¡Eh! Te escucho. Ah, pero aquí no me puede pillar, ¿no? Adiós. ¡Ja! ¡Ah! ¡Pero qué casualidad! ¡Pero vamos a ver! ¿Pero qué es esto? A ver, a ver. Aquí... Aquí ha sido una casualidad que... Que va. Empieza a ser esto un poco sospechoso. ¿Puedo? ¿Me estás saboteando? ¿Puedo? Pues corto esto. Ahora ya podemos ir... Cuidado, ¿eh? Que cortando todo esto... A ver, ¿puedo abrir la puerta? No. Pues corto los cortadores policiales. Soy un malote. Me vale un pito. Los corto todos. ¡Hala! Ahora vuelves. Y podemos volver al granero donde todo comenzó. Ahí. Nos estrellamos. Aquella casa nunca llegué a ir. Porque hay una piedra bloqueando. Igual se desbloquea luego, ¿eh? Pues sí llegamos ahí. No me suena, ¿eh? A ver este caminito. ¡Oh, parkour, parkour! Para llegar a la casa, ¿eh? Vale, vamos a centrar. Vamos a centrar. Hay un muro invisible. Cuidado. Exacto. Hay un muro invisible, ¿eh, gente? No se puede ir. De momento. Todo apunta a que se podrá, imagina. Si no, ¿para qué ponen eso? Ay. Volvemos. Volvemos. Y subimos. Trepa por las vallas blancas, pero sin tijeras, para que haga interacción. Amigo mío. Me está haciendo streamer... Me está haciendo streamer naipi. No me lo parece. Yo creo que me está haciendo streamer naipi. ¿Y esto qué es, tío? ¿Se puede hacer algo? ¿Ahí se puede hacer algo, tío? Esto se corta. Se cortan. Toma, para ponernos mamadísimos. Mira. Dios. Vale, esto es para algo, pero no se para. Nos metemos por aquí. Por favor, que no me pillen. Vamos acumulando porquería. Ya empezamos con el síndrome de diógenes. Pero aquí da la sensación, en este título, que... No me lo creo. Ah, no me puedo colar aquí. Aquí sí. Vale. No pulsemos los muñequitos. No pulsemos los muñequitos. No pulsemos los muñequitos. Vale. Vamos a ir por el lateral. Qué leches. ¿Se ha bogeado? Vale. Hay una llave aquí. Vale. Ahí tenemos una de las llaves que necesitamos. Y una pista. Y una llave. Y no sé qué hacer. Pensemos, 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 pensemos. Vale, tenemos que activar eso. ¿Y cómo se activa esto? Ah, una pila. Necesito una pila. Ya empezamos a... Ah, vale. Esto se puede abrir, pero no sé cómo. Por aquí. Ah, esto. Una parte de una... Vale, 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 vale. Ah, la pesa. Hecho. Vuestro genio continuo. Eh. Tijeras. ¡Sus! Lo he vuelto a hacer. Ah, esto me siento seguro. Escucha. Bastante bien, eh. Bastante bien. Tenemos todas las piezas... Ah, no. Me faltaría una, creo. Efectivamente. Nos queda una pieza. Nos queda una pieza de este... Bueno, nos vamos por aquí. ¡Ja! Dios, qué veloz he sido. ¿Y ahora qué? Vale, necesito la pila. ¿Y dónde está la pila? Debajo de la cama hay un hueco. Ya, ya, ya veo que hay un hueco, pero no puedo acceder a él. Si necesito la pila para que el coche me traiga la llave. De hecho, creo que esto ya lo hicimos. Este no lo he cortado. No, me pilló. Oh, acabo de ver una zona interesante. Acabo de ver una zona interesante. ¡Ah! ¡Qué susto! Para el suelo. Vale. Acabo de ver... Una zona interesante. Creo que lo tengo, chicos. Creo que lo tengo. Venga, vamos para allá. Es muy sencillito. Simplemente... Tengo que subir por aquí. ¡Pliky, pliky, 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 pliky! Vale. Y en teoría... Está abierto. Se puede abrir. Vaya. Sigue aquí el agente. Sigue aquí el agente. ¡El agente de la ley! Me está campeando, ¿eh? Escucha algo. No me ve porque... Tenemos aquí una especie de pared invisible. Hasta luego, caballero. Vale. He visto una caja. He visto una caja. Entramos. Y cuidado que esto se puede cortar. Aquí pone... Dienec... Vegetta. Igual el código es FFTUS. Bueno, acordaos que todavía tenemos un código pendiente. Es que hay muchas cosas pendientes. Tranquilos. ¡No, no, no! Tío, eh... Empieza a ser frustrante este hombre. Voy a entrar por la puerta principal... Para que baje. Ah, ahora justo está aquí. ¿Estamos de broma o qué? Escúchame. Escúchame. ¿Están viendo el directo, hijo? Porque parece que están viendo el directo, pero... Venga. Listo. Nos colamos. Es que antes se viste una caja. Esta. Olé. Olé. Tengo todas las piedras. De la foto. Según yo... No, no, otra vez. No, no sé dónde está el marco. Sí, me has visto. ¿Y qué? Ah, veo el marco, veo el marco. Voy a... Hacer que suene esto. Y que venga por este lado. Y yo me meto por aquí. En serio, está buscando ahí debajo. ¡Que se han escuchado los peluchitos! Vale, chicos. Me ha vuelto a ver. Se ha puesto... Ahora sí he dado la vuelta. Metemos esto. Una llave. Vale. Chicos, tenemos otra llave. Bien. 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 Tenemos otra llave. Y bastantes misterios pendientes. ¿Qué sucederá? Vale. Yo creo que hasta aquí... Va a ser este primer vídeo. Así que aquí... Hago la despedida. Hasta aquí, chicos. El primer vídeo. Dejen un eebur. Nos queda. Código. Nos queda. Ahora sigo con el directo, eh. Pero bueno. Para la gente que está viéndolo en vídeo. Nos queda el código. De... De abajo. Que son como... Tres. Tres letras. Nos queda... Eh... Conseguir una pila. Y seguir abriendo los cerrojos. Así como los nidos. A los cuales tendremos que acceder. Y ver para qué leches sirven. Dicho esto, ahora sí. Nos vamos. Pero no os preocupéis. Porque si estáis en directo. Continuamos con el directo. Sabes. Es modo vídeo. Sabes. Es modo vídeo. Eh... Dejad un like. Si me estáis viendo en el modo vídeo. Ahí estamos. Para un siguiente episodio. Que ya estará hecho. Pero bueno. Así. Os lo resumo. Dicho esto. Ahora sí. Comenzamos desde aquí. Y así es como comenzarían mis vídeos. Sabes. Casi me asustan. Ah. No os preocupéis. ¡Ey! Muy buenas a todos. Guapísimos. Que viejetas. 777. En un episodio directo de Hello Neighbor. Y continuamos. Nos dejamos en el capítulo anterior. Episodio en el cual conseguimos abrir varios. De los candados de la casa del vecino. El cual está siendo investigado. Por la policía. Tras haber sido secuestrado. Un niño. ¡Opale! Por él. Vimos el secuestro. Tenemos. Fotos. Aunque nos quitaron la cámara. Por lo tanto. Ahora nos estamos colando. Hemos desactivado dos candados. Y nos queda. El siguiente. Que para ello. Tenemos que encontrar una pila. Una pila que tal vez esté. Dios. Detrás. De un código. Que hay. En esa zona. ¿Vale? Así que vamos a ir por partes. Eh. Esto. Esto es espectacular. Estáis viendo como el detrás de las cámaras. Porque estaréis viendo ahora mismo. El resumen. Cuidadito. De un directo. Que ya está hecho. Por lo tanto. Si quieres verlo todo. Puedes ir al directo. Pero así está resumido. Si lo estás viendo ahora. Está resumido. Vale. Tenemos que colarnos. Y continuar averiguando. Que hay en el segundo piso. Oh. 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 Otro de los misterios pendientes. Es el de los muñecos. Necesitamos dos muñecos más. Necesitamos dos muñecos más. Esos son los misterios actuales. Que están pendientes. Dos muñecos más. Es que no sé dónde pueden estar las cosas que nos quedan. Oh. Ahí hay un cuadro. Oh. Un cuadro movido. Oh. Un muñequito. Del vecino. Me lo llevo. Vale. Ostras. No me acordaba de los muñecos. Uh. Sí. Eh. Ahora quiero ver la foto tranquilamente. Porque no me ha dado tiempo a verla, macho. Colocamos las piezas de la fotografía. Pero no las llegué. A ver. Vale. Uf. Lo tenemos. Tenemos las piezas. Nos queda una. Mmm. Nos queda una estatuilla de estas. Un muñeco. Que también es un poco turbio. Que tenga muñecos. De la. De una niña. De. De sí mismo. De sí mismo. Y de un niño. No quiero hacer conjeturas un tanto extrañas. Pero. No parece un hombre. Bueno. Aunque yo siempre tengo mis teorías con el vecino. Eh. Y os invito a que hagáis las vuestras. Y os invito a que hagáis las vuestras. Subimos. Esto es el detrás de las cámaras. Os estoy haciendo un directito. Porque me viene genial ya que quería jugarlo. No me va a dar tiempo a grabar todos los vídeos. Y. La mejor forma de averiguar las cosas muchas veces. Es también con vuestra ayuda. Así que lo agradezco mucho. A ver la foto. Cuidado. 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 La foto es él. Y detrás. Longedad o algo así. Venga. Salimos. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Oh. Una palanca. Si. Aquí hay algo que se me escapa. Pero. ¿Y esto qué hago? Es verdad que esto. Esto. Esto se mueve. Fijaos. Tiene como raíles. Esto no me había fijado antes. Aquí las fotos de la niña. Doy por hecho que son sus hijos. Secuestrados. Y tal vez maltratados. Otra vez es un padre muy estricto. Y me estoy metiendo donde no me llaman. Vale. La pregunta es. ¿Cómo me meto ahí debajo? O ¿Cómo muevo esta cama? Continúan los míos. ¡Ey! Aquí pillé la pesa, tío. Bueno. Por si acaso. Lo corto todo. Estoy loquísimo. Necesito un interruptor. Necesito una llave. Necesito... Que necesito demasiadas cosas, eh. ¿Esto se puede cortar? No. No. Me encuentro en un callejón sin salida. ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? Vale. Creo que lo más sencillo va a ser probar códigos en la parte de abajo. Vaya, ¿verdad? Me ha pillado. Creo que lo mejor va a ser probar códigos en la parte de abajo. Es decir, allí detrás del cuadro... ¡Ay! Venga. Vamos a intentarlo. Oro. Como un español. Vale. Tro. Hay que haber... Vale. Solo hay una vocal... En tu cara. ¡Ah! Mira, mira. Dibujitos. De la familia feliz. Dibujitos de la familia... Un avión... Igual tuvieron un accidente de avión. No, me lo estoy inventando. Eh... A ver. Vamos a ver. Cuidadito. Otra vez me ha visto. Bueno, a ver, señor agente. Eh... ¿Lo han chetado un poquito o me lo parece? Vale. Cuidadito. Damos toda la vuelta. Esta puerta se puede abrir, sí. Esto ya lo corté, eh. Me está timando el juego. Ah, pues no lo llegué a cortar. Nos falta una pieza. Eze. Me estáis diciendo muchos. Joder. ¡Wow! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Vale. Está ahí enfrente. Que las puertas chirrían, macho. Me ha visto otra vez, tío. Otra vez. Es que el juego no te deja moverte. Oh, cuidado. ¡Ah! ¡Pero no sea posible! A ver, señor agente. A ver, señor agente. ¡Deje de tocarme las narices! Vale. Vamos a subir, vamos a subir. La cama, la cama, la cama. La cama tiene que ser la clave de algo, tío. Probaremos lo del código EFS también. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Venga. Si es que es un juego donde tienes que ir haciendo puzzlecitos. Uno, otro, otro, otro. No hay un mejor orden. Y no creo que lo estemos haciendo mal, ¿eh? Porque estoy siguiendo como todas las lógicas posibles. La cama, tío. Esto está cableado. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Digo, a ver si me puedo colar. Y he visto el cable. Vale, está cableada la cama. Típica cama cableada. Este es de una persona que está loca. ¡Uh! Vale, sigo sin saber el código de esto. Sigo sin saber el código de esto. No. No te manches. OTM. OTM. R. K. S era. Ah, no hay. Si no hay boca, ¿eh? ¿Qué estáis diciendo de S? ¡Uh! Yo también me meto en los sitios sin salida. Vale. Vale, chicos. Tenemos, tenemos... ¿No lo tenemos? Pero si lo había pillado yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Se ha vuelto a quedar ahí? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver si sigue ahí. Ahora tengo curiosidad, ¿eh? ¿Me acaban de quitar la palanquita? ¡Venga! ¡Tronco! ¿De verdad? Es que el juego es demasiado falso. ¿Qué? 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 ¿Cómo me estás viendo? ¿Cómo? Sí, que sé. Que estoy aquí. Sí, que no. Pasa tú. Vete a buscarme. Mira por ahí. Vuelve a estar aquí la palanca. Vale. No pasa nada. Porque la palanca... Hay que colocarla a este lado. Activo esto. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Venga! ¡Tira para allá! ¡Me cago en tu tía! ¡Falso! ¡Vale! Es espectacular. ¿Y esto qué hay aquí dentro, tío? Aquí dentro hay algo, ¿eh? Y la televisión está conectada... Algo por aquí detrás. ¡Mariposas! ¡Oh! ¿Esto es lo que me estabais diciendo de la televisión? Notes of... El código. Me está diciendo del televisor... ¡Aaah! ¡Nechens! ¡Que me dejes hacer mis teorías! ¡Con la gente! Digo... Llegado a este punto... Transición. Chicos, después de mucho pensar... Creo que ya sé... No, es broma. Déjalo. Edición, déjalo entero. Vale. Al parecer el código... ¿Qué nos faltaba? Se encuentra en la televisión que se puede encender. Sí, despacito. Es... N... O... Un muñequito. Vale, tenemos todos los muñecos. Tenemos todos y cajas de pintura. No sé para qué son. Y otra palanca. Ahí te lo lleves. ¡Mierdoso! ¡Oye! ¡Oye va! Le hemos provocado. ¡Qué chulo! Que se le queda la pintura en el... En el traje, ¿eh? De policía. ¿Ahora qué? ¡Listo! ¿Eh? Ahora está más cabreado. Normal, normal. Me has pillado 20 veces. ¡20 veces! ¡Que te han chetao! ¡Que te han chetao, bobo! Me meto. Vamos a colocar... Vamos a colocar el tercer muñeco. Ahora hay que averiguar el orden, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Mira que hay sitio! Es decir, no te creas que sube. No te creas que sube. No te creas que el tío sube, ¿eh? No te creas que el tío sube como antes. Cuando yo subo las escalerías. No, de pronto aparece ahí. Muy sospechoso todo, señor agente. Muy sospechoso todo. Otra vez. Nada, nada. Si es que no me dejas salir. Tengo una leche bendita. Vale. Ya está. Ya está. Uy, porque yo otro cubo de pintura se voy a tirar en la cara. Ya he escuchado algo. ¡Ay, mira! Ahí se ve. Tío, ya no sé cómo los estoy colocando a los niños. No puedo pillar al... No me deja pillar al vecino. Así que el vecino tiene que ser ahí. Se abrió. ¡No! Vale. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos abierto. Una vez lo colocas en el sitio adecuado, no se puede mover el muñeco. A ver, tampoco había muchas combinaciones posibles. Cuidadito. Tenemos la llave. Cuidadito. El 4. ¿Y qué tiene que ver el 4? Ah, sí. Ahí es donde estaba la pieza. Vale. Chicos, lo tenemos. Tenemos otra llave. Ya está, ya está, ya está. Es decir, si da igual... Mucha gente dice, haz esto de esta forma, haz esto de... No, 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 no. Dejadme a mí. Si me quedo pillado, ya os digo, ¿vale? Pero mientras no me quede pillado, no quiero que me digáis nada. Quiero que mi inteligencia me deje fluir, ¿vale? No, no me digáis nada. Porque de nada me sirve. Por ejemplo, había alguno que me ponía en el chat. El código es NOT. A mí eso nunca me ha valido. Y lo sabéis. Es decir, yo tengo que encontrar la lógica de por qué el código es ese. ¿Me explico? Me gusta, me gusta hacerlo así. Es la forma de jugarlo. Si no, para eso ni lo juego, ¿sabes? Si me decís todos los puzzles, cómo se hace todo y etcétera, pues no tiene ningún sentido. Vale. Perfecto. Y esto, ¿eh? Vuestro vegeta. Si es que soy un profesional de Hello Neighbor. Vamos a ver. Que me aconsejéis bien porque lo habéis visto. Chachi. Pero me gusta. Esta es la primera vez que lo juego. Dejadme que yo averigüe mis cosas y si me quedo pillado en plan de... Chicos, aquí es que no sé cómo seguir y tal. Pues ya os preguntaré. De momento. Calladitos. Vale, colocamos esto antes, ¿no? Lo activéis, abrí yo esto. Vale, exacti... Exacto. Y esta es la pila. Dios. Un genio. ¿Y esto qué es? Aquí hay algo, ¿eh? Pero abrimos... Una cámara de televisión. Vale, esta sí que es la que se podía colocar en las paredes. Me la llevo. Pues no me la llevo porque me pilla. Porque... Pues es el superagente. Superagente de policía. Superagente de... Pues efectivamente se me ha quedado ahí todo. Dios. El agente de policía le voy a pegar. Dos sopapos. Ahora está subiendo. Ahora que no lo necesito arriba, sube. Y cuando necesito venir aquí, ¿no veis que es espectacular? La inteligencia artificial que le han hecho, ¿eh? Esto igualmente tiene que tener algún sentido. Pero no sé cuál es este ojo. Con la O. Le escucho arriba. Escucho arriba. Le voy a subir. Voy a llevarme aunque sea eso, ¿sabes? Claro. He perdido también la pila. Y la pila la necesitamos para colocarla donde... El cochecito. Abre puerta. Se va. Bien. Entramos nosotros. Pues ya agachado ya, porque es Jesucristo este hombre. Y necesito... Bueno. Vamos a ir poco a poco. ¿Dónde está la habitación? Ah, era por aquí. Del cochecito. Qué tensión, niño. Bien. No. Se ha escuchado. Dame la llavecita. Uy, qué bueno la interacción. Y nos vamos. Aunque creo que si voy por aquí, porque está en la sala de al lado, podré coger lo de la... Eso, de la izquierda. Me la juego. Vamos. Dios. La masterplay. La hemos hecho, gente. La hemos hecho. Y vamos a casita a dejar las cosas. Bien. Bien. Fua. Profesional. Profesionalidad. Y aquí tenemos los objetos que hemos ido pillando de los nidos. Que también los podríamos haber dejado ahí encima. Que son estos tres. Vamos a dejar también aquí esta cámara. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Perfecto. Oh, y aquí tenemos otras dos. Madre mía, madre mía. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos para poner cámaras por todos lados. Me gusta. Estamos acumulando el síndrome de diógenes, ¿eh? Lo acumulo todo. Volvemos. Volvemos porque ahora podemos usar la última de las llaves para abrir la puerta del vecino. ¿Qué tendrá tras esa puerta? ¿Qué esconderá nuestro querido vecino? Lo veremos a continuación. Cuidadito. Vaya. Al policía. Una movida así era, me acuerdo. Ibas por detrás. No, al vecino. Ibas por detrás y le quitabas la llave. Ah, te estoy observando. Coge la rosquilla, se la come. No, pues al parecer ahora solo hace esa interacción. Ah, ahora solo hace eso. Mi cabrón de lucha. Vas a venir para acá, chaval. Vas a venir tú para acá. Ya verás. Te voy a pisar todos los peluches. Te voy a pisar todos los peluches. Que suene bien aquí arriba. Mira, mira los peluches. El gurú del parkour. Hackeado. Hackeado. Chicos. Estamos en el sótano del vecino. Vaya, vaya, vaya. Y por lo que podemos ver, aquí ha estado alguien secuestrado. ¿Qué es esto? Cesslonin. Oh, una llave, eh. Una llave de mariposa. ¿Qué ha pasado? Esta llave. Caso cerrado. Me ha saltado un logro aquí. La primera vez que lo juego, me saltan los logros. Vale, vale, vale. Me gusta lo que ven mis ojos de él. ¿Me estoy haciendo pis? Sí, pero me da igual. Estoy bastante viciado ahora mismo. Vale. Entonces, tenemos la llave. ¿Esta llave es del museo? ¿O es la llave para salir de aquí? Vaya, me gozo en un pozo. Pues ok. Ah, vale, vale. Cuidado. ¡Help me! Madre mía. Que según yo que soy bilingüe, significa ayúdame. Dios. Me llevo el... No me puedo llevar el avioncito. Se ha hecho de noche, eh. Fijaos. Se ha hecho de noche. Igual me ha llegado el avioncito desde esa casa a la cual no podíamos acceder anteriormente. A ver, voy a ir para allá. Help me, eh. No, siga habiendo un muro invisible. Siga habiendo un muro invisible. Bueno, pues nos ha llegado la nota que posiblemente sea el niño, porque claro, es un cartel con el niño. Pero y la niña, ¿dónde está? ¿Estará muerta? ¿Puedo salir por aquí, por curiosidad? Dame un segundito, por favor. Vale, ya no se puede salir por aquí. Sigamos, sigamos. Aquí está. Pero cuántos... Hay que seguir los aviones. Hay que seguir los aviones. Es una pista. Y aquello es un cuervo. Me llevo un paquete de basura. Miran la de aviones. Madre mía, qué mal gasto de papel. Pero bueno, este niño se ha tirado cinco años haciendo papelitos. Toma, por saco los cuervos. Me lo llevo. Pero es que también hay papeles por ahí. Claro, hay papeles por toda la ciudad. No, no, pero en verdad siguen por ese lado, eh. Igual me estoy inventando esto, pero... Yo sigo los papeles. Sí, sigo los... El museo. Y hay cuervos encima. Vale, vale. Esto indica que el camino tiene que ser aquel. Oh, ¿y qué es esto de la izquierda? Esto es nuevo, eh. Esto no estaba antes. Me habría fijado. Con mi inteligencia suprema. Fro Leas. Ahí parece que hay un candado. Por aquí se puede acceder. Vale, tenemos que acceder por las vías que hay ahí arriba. Y esas vías son las del museo. Vaya, vaya, vaya. Parece que los misterios continúan uno tras otro. Me gusta. Me está gustando mucho, eh. Os lo digo, me está gustando bastante el juego completo. Ah, igual aquí. Acabo de ver... Acabo de ver el parkour. Dame un segundito. Subimos así. Subimos así. Perfecto. Parkour. ¿Y esto para qué es? Para llegar hasta aquí. Para llegar hasta aquí. Para llegar hasta ahí. Llegas hasta ahí. ¿Y luego qué? Ah, no. Y de ahí llegas hasta esa cosa. Vale, ahí hay algo, eh. Entonces... Vale, sí. Hay que hacer este parkour. Ostras. Pues no es fácil. Pero es interesante. Vamos a hacerlo. Porque doy por hecho que queréis que averigüemos todo, ¿no? Fíjate. Este camino es para que tú vengas por este lado. Y tienes muy poco margen, eh. Muy poco margen. Perfecto. ¿Y qué? Ahí arriba hay algo. Ahí arriba hay algo. Lo tenemos. Lo tenemos. Pensaba que eso había que llegar hasta ahí, pero no. Lo tenemos, gente. Ostras. Es complicadillo este, eh. Pero os aconsejo dejaros caer y no tocar nada. Aquí. Salto sin shift. Salto sin shift. Eh. Me paso, tío. Disculpad, eh. No es sencillito. No es sencillito. Porque es que tienes como demasiado salto tu personaje. Y tienes como que saltar. Ahí, perdón. Tienes como que saltar y echarte para atrás deprisa. Para hacer ese parkourcillo. No, es que el juego parece sencillo. Tú ves el Hello Neighbor. Te parece sencillo. Pero luego ves las complejidades. Pero también por el sistema, ¿no? Que tiene de control del personaje. Que no es que sea el mejor. ¡Ea! Lo veis. Ahí está atrás. Y aquí ya puedes ir por el bordecito. Bien. Continúo por el borde. Para no jugármela. Me separo. Hago el salto. Bien. Bien. Y tenemos otro de los cassettes. Otra de las piezas de los nidos. ¿Cuántas hay? Pues no tengo ni idea. Pero las estamos pillando todas. Nos quedaba alguna por ahí pendiente. De hecho, mira. Ahí es posible que haya otra, eh. Es que es una movida, eh. Hay muchas, muchas cintas de estas. Que tal vez no tenga un sentido dentro del juego. Pero sí que sea... A ver si lo guardo. Sí que sea un logro. ¿Me explico? ¿Me subo aquí? ¿Me subo aquí? ¿Me subo aquí? ¿Me subo aquí? De aquí a aquí De aquí Aquí arriba Vale Escucho Voces aquí dentro No sé si tal vez Una televisión No tengo muy claro Aquí, a ver, vamos a ver El parkour Me lo consigo hacer, pero Tengo que buscar un destino Tiene que tener un sitio en el cual La idea creo que es ir a esa puerta Uff, digo, casi lo hackeo La idea será ir a esa puerta Y tal vez si me subo O aquella ventana Ostras, es que esto es una movida No, parece más Ah, aunque ahí Si me hubiese subido a ese palo Podría haber accedido Es que da la sensación De que Ah, no, no, no Lo estoy viendo Hay que llegar hasta ahí Hasta ahí arriba Uff Por la cuerda no me deja subir Eh, ¿cómo guardo un objeto? Así A la Q A ver si me deja por la cuerda Me está diciendo Por la cuerda Sube por la cuerda Por la cuerda te voy a subir a ti A palos No No hay interacción posible por la cuerda Y me gusta llevar algo en la mano Oye, ¿y qué es esto de aquí que tengo? Ah, la bolsa de basura Vale Vamos a intentar conseguir este otro coleccionable Antes de continuar Aunque no sabemos muy bien para qué son Vuelvo a decir que No sé Me da la sensación De ser Más un logro Del juego Rollo de Steam Que que tenga un sentido Pero tampoco descarto Que tenga un sentido Y podamos desbloquear Algún tipo de cinemática O algo así, ¿eh? Que ya sabéis que en Hello Neighbor Eh, son mucho de esto Ostras, este parkour Es que es chungo, ¿eh? Lo he hecho bien a la primera Pero ahora se me está Atravesando Vale Porque meterme por aquí Para saltar hasta ahí ¿Me dejará? Sí Aquí no me deja subirme No tengo muy claro ¿Igual esto se puede tirar abajo? No Vaya tela Ostras ¿Cómo lo he hecho antes? Así ¡Buah! ¡Qué interacción más extraña! Es complicado De pelotis, ¿eh? Esta zona De hecho es que Ahí concretamente No sé subir Vale, chicos Aquí me quedo pillado Porque no sé subir hasta ahí ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Así tengo que mirarlo bien A ver si subiéndome A este palo No alcanzo eso El cable tendrá algún sentido Al igual que acordaos Que la zona de agua Que había ahí atrás También tenía un sentido No consigo acceder, ¿eh? ¿Sabéis que me da la sensación De como ser por aquí Pero luego no Este salto no me lo permite No, chicos Lo probaremos más adelante ¿Vale? Es decir Después de 200 intentos No termino de De conseguir acceder A la parte alta Ah, tú dices Que tal vez subiendo por ahí Pueda ir hacia la izquierda En el pico hacia la izquierda ¿No? De la... Vale, voy a hacer un último intento Y voy a intentar Desde el pico Ir hacia la izquierda O sea Se podría, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea así Por el pico Ir hacia la izquierda He querido hacerlo muy deprisa Corta el cable ¿El cable se puede cortar? Y qué solución Tiene lo que cortar Es decir Bloqueádmelo Vamos a ver Eh... Subimos aquí Y de aquí por aquí arriba Y de aquí en vez de seguir de frente Vamos por aquí Esta es Bajamos por aquí Lo estaba haciendo yo Mucho más complicado Lo estaba haciendo yo Mucho más complicado Tenemos otra de las cintas Parkurgeta Lo ha vuelto a hacer Vale, las vamos a colocar en casa Y nos vamos hacia el museo Que sería Lo que doy por hecho Que es el camino principal Pero claro Es que se han desbloqueado Tantas zonas Mira, aquí Aquí tiene que haber Otro coleccionable de estos Que se sube por ahí Claro, esto ahora ya es Un no parar Y esto es Frágil Frágil, eh Aunque lo pone así En plan extra Ey, pero Y por ahí puedo subir al tejado Es que puedo subir al tejado Por aquí Bueno, bueno Ya no puedo llevar Más objetos sedimentarios Ya es por curiosidad Subimos Disculpadme, eh Que a veces Cometo fallitos Ópale Listo Y es que tú lo ves de fuera Y puede parecer sencillo Pero ¿Y esto para qué? Es decir No hace nada De parkour En este juego Si no tiene un sentido Como tal Es que prácticamente Casi todas las casas Tienen parkours, eh Igual estas cintas Luego hay un modo Para poder escucharlas Y que tengan un sentido Vale, ya lo sé Hay que subirse al tejado Del tejado Pum Saltar hasta ahí De ahí llegas hasta ahí De ahí subes por ahí Subes, subes, subes Llegas hasta esa punta Te tiras Y ahí Fijaos que hay banderines Ahí tenemos otro nido Vamos a ir Acumulándolas todas ¿Eso está abierto? No, todavía no está abierto Seguimos sin saber Todavía con exactitud Para qué son Estas cintas Los coleccionables Misteriosos Tira algo Donde dice frágil Es verdad Podemos tirar algo Donde dice frágil Vamos a tirar algo ahora Vamos a estampar algo Contra eso frágil A ver si conseguimos Averiguar Que hay detrás de eso Tal vez se pueda entrar En esa casa Sería súper curioso Pues no pierdo más el tiempo Con Con las cintas Se me eliminan Escúchame Se eliminan las cintas Que absurdo, ¿no? Se eliminan las cintas Vale Pues imagino que lo de las cintas Entonces lo haremos Al final del juego O cuando completemos el juego Porque me da la sensación De que tal vez Si las consigues todas Es decir Cuando hay una cinemática De por medio Me está dando la sensación De que se elimina De que se elimina Los objetos que tengas En tu casa Entonces Los tienes que pillar Todos del tirón Pero una vez A lo mejor Finalices el juego Ok Lo hacemos Para luego No, no hay problema Míralas en tus televisores ¿Cómo? La casa tiene Están en otra habitación La casa tiene dos habitaciones A ver, a ver, a ver Es esto que me estáis contando Volvemos a la casa Me estáis diciendo varios No Ja Tiene dos zonas la casa Tiene dos zonas A ver Bueno, a ver si es cierto A ver si es cierto Oye, ojalá, eh Ojalá se me estén quedando En algún sitio concreto Y no se pierdan En cuyo caso Pues si merece la pena Seguir consiguiéndolas Aquí hay otra parte de la casa Eso si quieres ver Oh, esto es para colocar cintas Esto es para colocar cintas Vale, y ese es el proceso Que hemos seguido Ya, pero ¿y las cintas? Mis objetos especiales Sí que están aquí Eh Pero las cintas No Pero bueno Ya que estamos Vamos a pillar Estas dos cintas Que tenemos Igual las otras Se han vuelto al otro sitio Se han eliminado, eh Se han eliminado Las otras Creo que se han eliminado A ver Subimos por aquí Parkour Subimos por aquí Dios, que de cámaras Vale, vale Estamos loquísimos Por las cámaras Somos unos bolleuros En pocas palabras Vale Ok Tenemos las cintas Han desaparecido las otras Así que estas Las colocamos A ver Aquí tenemos un expositor Pero no puedo dejar Pero no puedo dejar las cosas Ah, necesitamos una pala También Palanca, pala Llave inglesa Y extintor Ok Hemos escuchado La primera cinta Vamos a escucharla Del cuervo Ah, no Perdón No me he enterado de nada Perfecto Ok Acordado Acordado No dejamos las cintas Porque van a desaparecer Vale Sigamos Al menos las escuchamos ¿Qué es eso que nos llevamos Para el cuerpo? Claro Y la otra nota ¿Será tal vez Para meterla por aquí? No Bueno Pues chicos Al museo Que bonitos Que bonitos los cuadros Vale Hemos averiguado algo Está guay A ver La verdad que los parkour Que hemos hecho al principio Son muy sencillos Ya sabiéndolo Ahí en teoría Debería haber una cinta entonces Pero es un momento Por comprobarlo Para saber si se quedan las cintas En sus sitios Vale Estos primeros eran muy sencillos Los complicados han sido Los que se han desbloqueado Una vez se ha hecho de noche Esos para mi han sido más Complicadetes Este ya ves tú lo que tenía Luego venías por aquí Luego venías por acá Te subías a este lado Te subías aquí Y sí chicos Es otra vez Pero esto no es una cinta Esto es un sobre Esto ¿Dónde se ve? ¿Sabéis? Esto es lo que yo no sé Dónde leches se va a ver No Estamos en el museo Te está trayendo aquí Como diciendo Este es el camino principal Este sobre ¿Qué se hace con él? ¿Hay forma de leerlo? ¿Hay forma de verlo? ¿Son unas fotos tal vez? Se ve un poco extraño Pero Por ser posible Sería posible A ver Hay un estuche Para las cintas ¿Hay un estuche Para las cintas? No lo he visto Al lado del ordenador ¿Puedes guardar las cintas? Vale A ver si es verdad ¿Y dónde puedo guardar Estos sobres Que no son cintas? ¿Alguien me dice? Las cintas tienen un orden En el ordenador En el ordenador Algunos En el ordenador En la caja negra Puedes poner las cintas Vale, vale Hay cosas aquí Que Que desconozco Vaya Vale En la caja negra Puedes poner Las cintas Esto No ¿En qué caja negra Todo esto? Al lado del ordenador Ah, en esta Ah Vale Esta es Perfecto Ah, y esto es otra Para escuchar Entonces No No me deje Esto no sé qué Pero Lo guardamos Vale, chicos Ahora sí Se nos queda guardado Ay, pues mil disculpas Yo no lo sabía Vale Tenemos tres piezas No pasa nada Venga El guardasobres En la mesa La caja Al lado del arranque El guardasobres A esto Es decir El sobre ¿Qué hago con el sobre? Es que con el sobre No sé qué hacer ¿No será un vídeo? ¿Que esto sea un vídeo? Bueno, no tengo televisor Para verlo, ¿no? No No hay ningún lugar Donde Ahí estoy yo No, con esto no sé qué hacer A ver si me lo decís Es un VHS Quizás sea para una televisión En la PC En el PC Vegetta En el PC No me deja ¿Por qué me decís cosas Que no son? Me pregunto En el hueco que hay en el ordenador Ya, ya Pero que no No lo estás viendo Que no Mételo en la PC En la PC ¿Cómo lo metas? Sí No me deja Y eso que hay colores aquí Que posiblemente sea el orden establecido Vegetta atrás ¿Atrás qué? Uy, el modo miembros Lo palpáis, ¿no? ¿Estáis palpando el modo miembros? Lo estáis palpando Activa el modo miembros A ver Ahí está para escuchar En el inventario Cinta de la cámara Cinta de la cámara Cinta de la cámara, es decir De esto No tiene ningún sentido A ver Al lado de las cámaras Se usa en otro momento No A la izquierda El PC En la tele del vecino Vegetta Bueno ¿Sabéis qué? De momento Como no tenéis ni idea Tampoco Lo guardo Continuamos Habrá alguno que sí Que me lo diga por Twitter Como ahora tampoco es algo principalmente importante Pues me la suda La verdad Y como hay Doscientos subnormales Habitualmente Que por poner la tontería del día Pues ya está Pues listo Continuamos A ver Por aquí Aquí pillamos otra Si no me equivoco Que estaba ahí arriba Esa de ahí Que era bastante sencillita Claro Es que Ah bueno Y aquella que nos quedaba Acordaos que aquella no pudimos Bueno esta de hecho Esta es fácil Pero la otra me dijisteis Que lo que teníamos que hacer Ah bueno Esta era por aquí Vale Perdón Ahí estamos Ay Vale Esto que es otro de los sobres Y esta de aquí Me dijisteis Que si guardaba el objeto Podía subir por aquí Con las manos Pues no Oficialmente No No se puede Esta si que me da Un poquito de rabia Porque no tengo muy claro Como se hace No Lo que había jugado chicos Era la beta No era demo Ni nada Era una beta Y no tenía nada que ver Con lo que es el juego completo Habrá que tapar el agua En esa habrá que tapar el agua Y habrá algún tipo de interacción Vale De momento Este Esta pieza Que también es un coleccionable Hombre Lo que si que me da la sensación De que todas se pueden guardar aquí Porque tiene el mismo El mismo toque De que me deja Es decir Si no es algo que se pueda poner No me deja colocarlo Así que Guardado queda Sigamos pues Sigamos pues Y nos encargaremos de eso Vamos a ir al museo Y ahí pillamos cositas Que nos falten Vale Con el drone Si hay otra opción Es verdad Ya buscaremos todas esas piezas Porque tendrán algún sentido Pero creo que es más A posterior ¿Sabes? A posteriori Cuando el juego a lo mejor Ya lo has completado o tal Que te pongas a buscar Esos coleccionables Ahora mismo Lo que tenemos que hacer es Ir al museo Fácil y sencillo Y para toda la familia Vale Hemos perdido Tiempo En cierto modo Toda esa parte de las cintas Edición Toda la parte de las cintas No hace falta que lo pongas Vamos al museo Ese sería nuestro objetivo Parte de las cintas Lo descartamos Si lo queréis ver Lo veis en el directo Pero Vamos a centrarnos Ahora si Tenemos La llave Y Uy la llave perdón Las tijeras Y la palanca Y el museo Está abierto Que antes No lo estaba Entramos en el museo Y tenemos una pala Cuidado ¿Qué es esto? Que era un objeto importante Que lo hemos visto en casa ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Habéis visto al vecino? Ha pasado el vecino ¿Eh? Ostras Es la pala Con la que enterró A sus hijos Tal vez Uy, 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 uy Ostras la leche Ah, vale Es una pesadilla Digo ¿Y esto? Vale Es pesadilla Es pesadilla Es pesadilla Entre comillas Porque Deberíamos tener la pala Aquí No tenemos la pala Volveremos a por la pala Vale Tenemos que volver al museo Está claro Se ha hecho de día ¿Eh? Nuevo día comienza O volver Eh, eh, eh ¿Dónde están los cuervos? Los cuervos Eh, está abierto ahora esto Ostras, Pedrín Ahora Fijaos Está abierta La, eh Bueno, el restaurante ¿No? Sí, sí, antes no estaba Y ahora está abierto Vamos a ir un momento al museo Por comprobar si está la pala No sé la importancia que tendrá A lo mejor A priori simplemente es para que te salte la cinemática Y tengas como ese flashback No, ahora ya no está abierto esto, eh No me deja Ok, el juego te indica Que el siguiente camino Lo hemos hecho muy bien, eh Porque fijaos Ahora tenemos un único camino Quitando que hay ahí una cámara Tenemos un único camino Que es el restaurante Y podríamos seguir pillando Unas cuantas cintas Que tiene que haber por aquí Vale, que eso ya Os digo que Las cogeremos tranquilamente Más adelante Porque he visto que se pueden acumular Y que se han perdido Y algunas cosas no sé exactamente Para qué sirven Ahí las dejamos Lo que es el camino principal del juego Es Habernos colado En El sótano del vecino Hemos salido Cinemática De El museo Y una vez hemos llegado al museo ¡Pum! Cinemática Nos hemos despertado Y ya se ha abierto El restaurante Ahora Nos queda El siguiente Acertijo O el siguiente puzzle Que sería El restaurante Pero lo veremos En el siguiente episodio Dejad un like Si queréis Que sigamos trayendo Hello Neighbor Bueno Lo que sea resumen Porque el directo ya está hecho Dicho esto Nos vemos En el siguiente episodio ¡Chao, chao! Y ahora Y ahora Es cuando chicos ¡Pum! Iniciamos El siguiente vídeo ¿Cómo os quedáis? ¿Locos? ¿Seguimos en directo? ¿Os apetece que sigamos en directo? Lo podría dejar por aquí Pero si queréis Intentamos hacerla del restaurante ¿Os apetece? Que la hagamos esta ¿Eh? Pensad que los vídeos Serán entre Veintipico Treinta minutillos Tampoco quiero Alargarlos Mucho más ¿Queréis entonces Chao, chao? Vídeo Exacto Vídeo Vídeo Seguimos en directo El directo sigue No os preocupéis ¿Queréis que sigamos un poquito Iremos esto? Porque os hago otra intro Que te quedas Con el culo torcido Os hago otra intro Y ya iremos al museo Entonces Claro, la siguiente El siguiente vídeo Así es como yo planteo los vídeos ¿Sabes? En plan En el primer vídeo Hemos conseguido los primeros objetos Tal Y hemos abierto dos candados En el siguiente vídeo Creo que hemos abierto Los otros dos que faltaban Hemos entrado En la zona del sótano Y ya hemos llegado al museo ¡Pum! Flashback Dormimos Nos despertamos Vemos restaurante Y aquí yo creo que sería lo ideal Comenzar el siguiente vídeo ¿Lo veis? Así es como me lo planteo Para que sepáis un poquito La dinámica Que suelo seguir en los vídeos ¿Os gustaría entonces? Un 3x1 Os voy a hacer hoy 3 vídeos por uno Los que estéis aquí Os estéis llevando 3 vídeos gratis ¿Eh? De nada Luego Si veis esto Pequeño inciso Si luego veis esto Cuando suba los vídeos Decid Vegetta Increíble Yo estuve en el directo ¿Vale? Para ellos saber No, no Tenéis que decir una palabra clave En todos los vídeos Que suba de Hello Neighbor Ehhh Eres un Proaso Si pones Eres un proaso Yo sabré que Venís de De este directo Y de todo ¿Sabes? Eres un proaso Apuntad Para cuando suba los vídeos ¿Vale? Dicho esto Ahora sí Vamos al lío ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Gipiegeta777! En un opin directo De este fantástico título Y en el día de hoy Y con estos cuervos Continuamos En Hello Neighbor Donde ya sabéis Que en el anterior episodio Entre otras cosas Bueno Tenemos Que si una pala Que desapareció Porque llegamos al museo Abrimos todos los candados De la llave del vecino No Ay Me he equivocado Volvemos ¿Lo veis? Esto es lo que me pasaría en un vídeo De la llave del vecino No De la puerta del vecino Esto generalmente en un vídeo Lo corto Y listo Y lo vuelvo a empezar Pero no me gusta ¿Sabes? Si me equivoco A la hora de comentar No me gusta Volvemos ¡Ey! Muy buenas a todos Guapísimos ¡Gipiegeta777! En un opin directo Es fantástico Título Y en el día de hoy Continuamos en Hello Neighbor Después del capítulo anterior Donde hicimos un montón de cosas Comenzando por abrir Los candados De la puerta Del vecino Y Entrando en el sótano Descubrimos Que no estaba su hijo Posteriormente Nos llevaron hasta el museo Donde Tras pillar la pala Coger la pala Tuvimos un flashback Una pesadilla Y llegamos hasta este lugar En el cual Se encuentra abierto El restaurante Así que dicho esto Vamos a continuar con la aventura Ya sabéis que estaréis viendo esto En forma de vídeo Pero es de un directo Que ya hice anteriormente Así que si lo quieres ver completo Pues puedes ver el directo Pero te recomiendo Que veas el vídeo Porque estará resumido A las partes más interesantes Para que tú Si tienes el juego Y te lo quieres completar Pueda seguir una guía Dicho esto Y ahora sí que sí Y echa bien la presentación Vamos a darle leña al mono Porque Atentos Aquí dentro Tendremos que averiguar Cómo hacer el puzzle También conseguimos Varias cintas Las cuales Escuchamos dos de ellas Las acumulamos En una zona Donde se pueden guardar las cintas Pero bueno Hay muchas en todas las casas Y nos encargaremos De localizar Y coger esas cintas Más adelante Y escucharlas Por si hay algún tipo De cinemática O algún contenido Aparte adicional Que desconozcamos Dicho esto Ahora sí que sí Continuamos Intentando averiguar Si tal vez El vecino Ha matado A sus supuestos hijos O a esos niños O los tiene todavía secuestrados Creemos que los tiene secuestrados Porque tras salir De lo que viene siendo el sótano Nos tiraron papeles Que decían Ayúdame Vale Que posiblemente sea Del niño Que se encuentra Por ahí atrapado Uh mirad Mirad Las 10 y 35 No sé si tiene algo que ver Pero Bueno Iremos descubriendo Todos estos misterios De momento Estamos aquí en la cocina Con esta señora Tan maja Bueno en lo que parece La panadería Aquí no me deja estar Pero aquí sí Aquí sí Que me vaya Que me corta el cuello De acuerdo Aquí me deja estar Si nos metemos aquí Se cabrea Si no recuerdo mal En la fase beta Aquí dentro Había un objeto No sé que era Vale Sigamos echando un vistazo Por aquí No tenemos un acceso directo Uh escaleras Vale Por este lateral Y por aquí Una puerta trasera Un gatito Ay que cosita Me acaba de arañar Un gato del demonio Me la llevo Vale perdón Ahora sí Vale vale A que huelo Me ha olido eh Uy esta señora Es muy extraña Me gusta olerme Vale Perfecto Subimos Subimos por aquí Estamos en el segundo piso No Soy un vándalo Nos habrá escuchado No nos ha escuchado eh Creo que sigue abajo Vale esto tiene un candado Tenemos un libro con un candado Esto se puede cortar Es que acordaos que Hay ciertos cojines Que podemos abrir Otras tijeras Vale ¿Qué pasa? Uy que susto Leches Me cago Que absurdo Es que se escucha poco eh Es decir En los otros títulos Incluso en las metas Se escuchan más los pasos Me ha asustado de verdad La boba esta Subimos Vale 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 Está controla Está controla Peñita Está controla Vale Vamos a ir poquito a poquito Musiquita De chill Aquí se puede colocar Oh Parece que se puede colocar Como una válvula Otra vez Vale Vamos a ver Poco a poco Vamos averiguando Poco a poco Vamos averiguando La señora Normal que no tenga usted Cliente La señora Si es que es boba Es boba Disculpadme Me tengo que poner A veces serio Vamos a ver Vamos a ver Vuelve a la zona Principal Antes por aquí Me colé Mira como juega el gato Oh 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 Dejamos esto abierto Aquí hay otro candado Oh Esto es para la parte de arriba Hackeado Bien Bien Vale Primera parte del puzzle Creo que es esta Subimos Y tenemos El Bueno Lo que No sé La válvula Me han cortado el nombre Estoy agachado Tío Es que no me puede escuchar Si estoy agachado Vale Colocamos la válvula La accionamos Ahora esto Lo cortamos Y tengo el 5 Los números De la caja Registradora Y el gato Estaba jugando Con otro Tengo el 5 No Esto funciona así Y el gato Está jugando Con algo Es decir Como hago que el gato Deje de jugar ¿Cómo se sube aquí? Aquí el tejado Se puede subir Tiene toda pinta Mira, mira Con este palo además No me deja Opa Ahora sí Parkour Unas escaleras Y poco más Vale Tenemos este Vamos a ver si este número Uh ¿Habéis visto? Eh Hay interacción con Vale Fijaos Faltan 4 números Igual el código es 15 Tendría sentido 76 Porque es el único número Que hay aquí Colocado Vale Primer número colocado Eh Vale Tendremos que volver a entrar Algo Algo nos hemos dejado Hemos hecho Esa parte ¿Cuál es el gato? ¿Le puedo meter un palo En toda la cabeza? No, es broma Vale Ok Hay que conseguir La llave Para abrir esto Conseguir Esa especie De galleta Dársela al gato Aunque ahora está despistado Y cuando Ay mira Está pidiendo comida Pues lo mato Nada de broma ¡Hoy va! Y es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Uf tú Y este parkour Inesperado La verdad es que el gato Me pone muy nerviosito No tiene culpa el pobre Eh Una pesa Una pesa Tal vez se la pudiese tirar Al gato Tengo que ir a palanca Acordaos Volvemos Con tranquilidad No me huyes Mira por esta puerta No me he colado Oh Oh Está cocinando Vale Igual estaba cocinando Por aquí se sube Al segundo piso Que es donde hemos estado Vale Está cocinando Algo en el horno Eso que está cocinando En el horno Va a ser Algo Importante Me lo estoy inventando Pero tiene sentido Es que de hecho Recuerdo En la versión beta Que era algo así La verdad Así que Vamos a comprobarlo Boing Boing Y este segundo Boing Me gusta Yujuu Yujuu Vale Centrémonos Por favor Madurez un poquito Eh El horno A ver Aquí hay que colocar algo Ahí hay que colocar algo La tarde Vale El horno ¿Se podrá apagar el horno? No Hay algo que me falta Tío No sé qué es Chicos Hay algo que me Es decir Hay una clave Que me está faltando Calla gato Que sé que quieres comida Pero no tengo A ver Entramos Piensa Vegetta Piensa 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 con esa mente Sofisticada Desde aquí podemos Estoy viéndolo El extintor El extintor El extintor Vale El IQ Me cago en la leche El IQ El IQ Mira, mira Le gusta como vuelo Cuidado Otra cosa no Pero mi olor Le satisface Vale Volvemos No pasa nada Voy a callar Vale Se va a hacer sus cosas Y yo abro esto Pillo esto Y señora No Así no Se me ha liado Lo siento Dios El clic izquierdo Es que tengo ya La costumbre De Starfield Y todo Clic derecho Para apuntar Vale Hay que pillar El extintor Lo tenemos Lo tenemos Chicos Extintor Apagamos fuego Y que el destino Decida Luego no sé Cómo se sigue Luego improvisamos No me escucha No me escucha Pero vamos a ver Me acaba de besar Ahora me está pillando Vale Cuidadito Tengo el extintor Señora Acabo de ver Vale Chicos Acabo de averiguar Algo Acabo de averiguar Algo En su culo No sé por qué Pero le he mirado El culo Olé Y me lo llevo Me pilló Me cago en la leche Vale Creo que tengo La llave De su culo A ver La llave Que está En el pantalón De su culo Perdón La he perdido No Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Vale No penséis mal No tengo No tengo la llave De su culo Es decir Que tengo la llave Que está En el pantalón Vale Perfecto Venimos aquí Tengo la galleta Sí, sí, sí Persígueme si quieres Pero ya me he ido Ahora que Boba Perfecto Al gato Al gato Al gato Sí, sí, sí Oh, está subiendo Las escaleras Mírale Cometelo ya Ah, no Esto Perfecto En tu cara Y aprovecho Y hago la doble Hecho ¿Y ahora qué? Ah Listo Vale He apagado El horno Pero para qué No sé Lo he hecho Vale Pero tengo la pieza Tengo la pieza Bien 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 Nos quedan Dos teclas Esto vuelve a estar Activado Hola ¿Qué pasa? Fiera Aquí me pillas Yo Con mis cosas Pero vamos a ver Pero que Estoy en la tienda Claro Estoy en la tienda Que miren el congelador Me estáis diciendo varios Vamos a miren el congelador La tarta ¿No? ¿Qué quieres que haga el congelador? ¿Qué le pasa al congelador? El cubo de hielo Me estáis comentando Primero el extinto ¡Huy va! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir ¡Opa! ¡Opa! ¡Parkour! Había otra llave de gato Eso sí me acuerdo Aquí Ah no Esto es una llave normal No de gato Viene la señora Si está arriba No está abajo Esto es El cubo de hielo Vale Si lo metemos aquí Ok Me estaba diciendo todo El cubo de hielo El cubo de hielo No veía ningún cubo de hielo Ahora sí Y ahora hay que apagarlo con el extintor ¡Hackeado! Pillo la llave Dios mío ¿Qué hay Q? Lo he hecho yo solo Y de Vegetta Te lo hemos dicho ¡Cállate! Lo he hecho yo solo Perfecto Soy el mejor Vale ¡Ostras! Pedrín Tú me lo ha... Es verdad Es verdad Es verdad Claro Yo estaba leyendo El cubo de hielo El cubo de hielo Vamos a ver Si ya he mirado en la nevera El cubo de hielo La teníamos chicos Vale Y esta llave Ahora sí que no me digáis nada Porque esto ya sé cómo va Esta llave Según mi cubo avanzado Servirá Señora ¿Te importa bajar? Gracias Servirá para abrir Este libro El libro de cuentas Perdón, perdón Oh, cuidado Que viene esta señora Lo tenemos abierto Dios Humildad de todo Olala Vale Y tenemos el número 6 Nos queda solo Una pieza Bajamos Blinky Blunky 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 Blum Perfecto Mi cosa es ¿Por qué esta señora Está ocultando cosas Dentro de esa caja Registradora? Vale Me queda una pieza ¿Dónde está la pieza? ¿Me queda? ¿Está aquí dentro? Tiene que haber La típica pieza Sencillita ¿Sabes? En plan ¿Detrás del cuadro? No Piensa Piensa La última pieza De estar aquí Tal vez en la basura No sé por qué Pero me da por mirar En la basura Siempre Algo tiene la basura Igual se lo ha comido El gato Y tengo que destripar El gato 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 A que te destripo A ver Subimos Voy a mirar Desde arriba Por si Se nos queda algo Venga Falta el número 7 Además Aquí está la mujer Esta Cuando la mujer Esta por aquí Algo oculta Un perro Ay se le murió El perro Por eso Tiene un gato Ay no Pobrecilla Ha escuchado algo Está por aquí Está por aquí Venga chicos Algo se nos escapa Tengo que buscar Vale Está bajo ya Es que tampoco Escucho muy bien Los pasos Vale Unas tijeras Aquí Las tijeras Igual para cortar Algo de aquí Eh A la puerta Uh la leche Tim Vale Ahí se puede Colocar algo La válvula La válvula Ya la usé antes Tim Le falta una manetilla La manetilla Que indique la hora Que pone aquí Las 10 y 35 Y actual Para esto La tijera Haqueado Ostras Uh Madre mía Que salto Si señor Aquí Aquí acabo de usar El poco y cu Que me quedaba Ya de la tarde Lo acabo de usar aquí Lo tenemos gente Eh lo tenemos Vale Bien 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 Me gusta mucho Este juego Me flipa Vale Lo tenemos Las 10 y 35 Ahí va Señora Parkour Esta no se la esperaba No puede por aquí Escuche Deje de campear Deje de campear No quiere bajar No quiere bajar No quiere bajar La tía Esa es 10 y 35 Hackeado Hackeado Chicos Vamos a colocar Ahora si La última Ahora casualmente Está aquí Anda ya Que casualidad Que casualidad Allá donde vamos Vamos Hay más que pastelera Es campera Eh A ver Que Ahora ya no se separa De esta zona Limpiando la vitrina No sé qué Antes Es que fíjate El juego está hecho Eso no me termina de gustar El juego está hecho Para que a la zona Que tengas que ir El NPC Está en esa zona Pues acaricio El gato Esto Perfecto Y ahora me cuelo aquí Te lo pongo en la cara Y ahora que hago Vale necesito un código ¿No? Ah vale Y el código está ahí Que leches El 1576 ese Si lo he visto antes Volvemos a acariciar el gato Por cierto Me han dado un logro Por acariciar el gato dos veces A que te corto Está tardeciendo Me da la sensación 1576 A ver Si la señora No se mueve Me voy a empezar A cagar en todo Voy a subir A ver Subimos Doy por hecho chicos Que el código Es lo que pone en el cartel Voy a hacer ruido por aquí El váter Nada ¿Qué ha pasado? Se ha encendido la luz Nada que no viene ¿Cómo hago para llevarme el gato? Ahora que Venga Ven Deprisa Damos toda la vuelta 1576 ¡Qué susto! Leches Pensaba que me había pillado Tengo la llave Tengo la llave Esta es la llave del museo ¿O no? ¿De qué es esta llave? Tengo la llave La llave de la mariposa Tenemos la llave de la mariposa He hecho el puzzle De la pastelera asesina Perfecto Qué bien lo hemos hecho Qué bien lo hemos hecho Además facilito En un momento Y se nos acaba de abrir La puerta Del museo Buah Esto parece de película Está muy guapo Y sí Esta es la llave Que abre El museo Mira Mira, 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 mira Podemos ver el interior Del museo Con sus Oh Esto es frágil Un momento Tiene que haber algo Para romper ¿Habéis escuchado? Sospecho que el vecino Se encuentra ahí dentro Y tenemos Ah, hay que colocar Las Vale Una caja fuerte Y hay que colocar Las casas En los sitios Adecuados Abrimos ventana Pues chicos Ahora sí Por aquí Vamos a ir dejando Este vídeo A la entrada Del museo Hemos conseguido Completar La zona De De la pastelera Asesina Tenemos todo lo necesario Para abrir la puerta Del museo Y el próximo día Continuaremos Descubriendo Que misterios Hay en este museo En donde Los Avioncitos De papel Nos han traído Y donde Tal vez Y posiblemente Se encuentre El niño Secuestrado Me está gustando mucho Espero que a vosotros también Así que dicho Esto Nos vemos En el siguiente Episodio De Hello Neighbor Votad positivamente Si queréis Que sigamos trayéndolo al canal Un besazo Y chao chao Y esto sería el final del vídeo Chicos El problema Os comento Estoy grabando esto Porque Aquí no lo he dicho No se comenta nada Que yo me mudo Me mudo ya Me faltan Unas cosillas En la casa Vale Pero técnicamente Tengo que hacer Los contratos De luz Agua Y firmar Las escrituras Y me voy a mudar De casa Entonces Para tener algunos vídeos De margen Para que lo entendáis Que si no Lo haría en directo Y ya Pero quiero que Sepáis por qué motivo Hago esto Que no penséis que Lo hago Y digo Oye Ya que lo voy a grabar Lo voy a grabar en directo Porque hay gente Que le gusta mucho Ver Hello Neighbor Y qué mejor forma De que me ayudéis En medio de De los propios directos ¿Sabes? En plan Joder Antes que estar yo solo En mi casa Buscando una hora y pico Cómo llegar a averiguar Algún puzzle Si me quedo pillado Digo Oye chicos Me podéis echar un cable Y tal Y queda súper bien Para los vídeos Y queda súper bien Para los directos Entonces Sí, sí La casa nueva Os iré Haciendo mini house tours Por Instagram Y esas cosas ¿Vale? Os voy enseñando las cosas Pero es que estos días Está siendo un caos Porque os comento A nivel ya personal ¿Vale? Aquí acabaría el directo Tengo Por un lado Baldosas que tienen que cambiar Siempre se generan picotazos Cuando hay una obra O lo que sea En el parque ¿Sabes? En el suelo de madera Y se han hecho picotazos Al desplazar muebles Ya están instalando los muebles Tengo que estar yo Para que me instalen Todas las televisiones Que creo que son 6, 7 televisiones En la casa O algo así Hay un montón Una en mis despachos Salón Cocina Dos habitaciones Y una Son 6 6 televisores Y uno gimnasio 7 Son 7 televisores Quiero estar Cuando los instalen Quiero Tienen como que Tienen que llegar Los colchones Y demás Entonces Son como muchas cosas Que quiero estar encima Y espero que Que lo entendáis ¿Vale? Y pues Por eso Así que dicho esto Espero que os haya gustado Que hayamos vuelto a Hello Neighbor Y espero que me ayudéis El próximo día Porque continuaremos Con el museo Por cierto Mañana no podré hacer directo Pasado mañana Tenemos el torneo De Willy De Goldfit ¿Vale? Mañana os tengo preparado Un vídeo de Starfield Con todos los mejores momentos Y donde voy a regalaros Cuidado Esto para los que estéis viendo Esto Donde en ese mismo vídeo Os voy a dejar códigos En pantalla Vais a ir viendo Códigos en pantalla Pum, 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 pum Eh, donde vais a ir Poder descargar vosotros Bueno, el Xbox Game Pass ¿Vale? Y podréis tener El Starfield Así que son códigos De tres meses Y tal Y los podré Los daré en el vídeo De mañana Pasado mañana Eh, el directo Con Willy Y ya no os voy diciendo más Porque ya lo iremos viendo ¿Vale? Y tal vez el viernes Volvemos si queréis A Hello New World Así que dicho esto Ahora sí Me despido Un fuerte abrazo Os quiero mucho Y nos vemos En el siguiente directito Un beso mis amores Chao Uy, voy esto Ah, que susto Salir Doy por hecho que se guarda, ¿no? A ver si le doy a continuar Cuidado, que miedo me da Si le doy a continuar ¿Dónde aparecemos? Esto es el típico miedo Del youtuber De cuando Lo quita Estamos aquí Tal y como lo dejáis Ya está Perfecto Chicos Nos vemos El próximo día Con más Así estoy yo Ahora mismo en la silla Hasta luego Mis amores Nos vemos En el vídeo de mañana Chao Si os quiere Urururu Ururururu Urururururu